Hoy vamos a hablar de los gustos de Caustor Like No empezamos así ¿Cómo que no? No ¿Por qué? Porque tenemos que empezar de otra manera un poco más llamativa, un poco más espectacular Bueno, pues hablaremos de los Caustor Like gustos Eso no tiene ninguna gracia Tenemos que hacer... Mira, cortamos y volvemos a empezar ¡Hola! Como resulta que mucha gente nos ha pedido información sobre los gustos del monstruo Caustor Like Tienes que ser tan estriónica ¿Pero por qué dices eso? No hace falta forzar tanto la voz ni hacer tanta exageración No, se trata de llamar la atención de esa manera No, a ver, vamos a hacer una cosa normal Ay, vale, venga, hazlo tú, venga, va Pues los gustos de Caustor Like, que como todos sabemos es un monstruo Eso es un aburrimiento ¿Sí? Es un aburrimiento Hola, la gente nos ha preguntado por los gustos de Caustor Like Que ya sabéis que es nuestro nuevo colaborador Vamos a ver un breve resumen Te tienes que callar antes Lo hemos ensayado, pero lo hemos ensayado Algunas aficiones de Caustor Like Le gusta hacer pasteles Y regalarlos Está enganchado al móvil Pues como todo el mundo A veces es un poco travieso El baloncesto es su pasión El baloncesto es su pasión Como la de muchos Ahora se ha apuntado al gimnasio Aquí está su entrenador Pero lo que más le gusta es cantar en francés Oh, oh, qué divertido 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 Y me parlo todo Y se fue a la viola Nos saltamos a tres sin decir nada y nos tiramos para atrás, ¿vale? Vale. ¿Estás grabando? Sí. Vale. No ha quedado mal, ¿no? No ha quedado mal. Vale. ¿Qué? ¿Lo ponemos en el YouTube? Venga, súbelo. Vale. ¡Ah! ¡Ah!